La reciente victoria es ante Sonsunati y Universidad de El Salvador le ha inyectado confianza al plantel tigrillo que buscará este miércoles extender su racha positiva en el Calero Suárez. Todavía sin poder contar con Xavier García y Cristian Álvarez, el equipo de Carlos Martínez espera sumar una victoria ante Metapan para aspirar al liderato del torneo clausura 2016. Solo hemos escalado posiciones, pero esto es largo. Sabemos que nos vamos a encontrar un rival que está presionado porque no ha ganado en el torneo. Sabemos que la gente allá se entusiasma cuando llega FAS y eso hace que sea un partido muy llamativo. Así que nosotros esperamos ir a hacer las cosas bien y también contrarrestar lo que ellos nos puedan querer hacer durante los 90 minutos. Con la duda del volante, Raúl Renderos hasta última hora, el técnico Carlos Elche Martínez anticipa pocas variantes para enfrentar al cuadro calero. El entrenador argentino medita realizar una variante en el arco del cuadro tigrillo, donde podría retornar Fito Menéndez. No, eso ya lo vamos a ver después. Ya hemos hablado ya con Fito. Tenemos que darle también continuidad a los dos para que los dos están para jugar. Así que cualquiera que salga mañana, no hay problema. Puede haber una variante más, puede haber una variante más, que tenemos un jugador que está con gripe. Así que bueno, vamos a esperar a ver cómo se recupera. Y si no, tenemos los que están esperando turnos con buena disposición y con buen desempeño. Aunque los equipos viven momentos distintos en el actual certamen, el plantel tigrillo no se pone la etiqueta de favorito y adverte del peligro de su rival en el estadio Calero Suárez. Los santarecos se encaran el primero de dos partidos complicados en el torneo clausura 2016, ya que el fin de semana reciben a los salvos de la alianza. Sí, sabemos que contra Metapan siempre se juega un poco más. Te digo, son partidos muy cerrados. A veces se lo juegan muy táctico, pero nosotros hemos planteado bien el partido. Vamos a ver qué trae Metapan para ver cómo se plantean ellos y luego te digo, salir a buscar resultados, que nosotros estamos obligados siempre a donde vayamos a sumar de tres. Metapan es complicado a pesar del momento que está pasando. Sabemos que son fuertes en casa y la verdad es que la base todavía la tienen. Así que creo que va a ser un juego muy bonito para los dos y esperamos que el equipo se pueda parar bien allá y pueda traer algún punto. El volante de marca Raúl Renderos no ha participado en la última práctica del Deportivo FAS por Enfermedad y será duda hasta última hora para el compromiso de este miércoles ante los jaguares de Isidro Metapan. Con imágenes de Manuel Escobar informó para Fanáticos Plus, Guillermo Estrada.